Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MrKirro10 y he estado por aquí de vuelta en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo la mejor partida que me he sacado hoy en el directo Es una partida de 24 kills con Thanos y la verdad es que es una locura porque nos quitan bastantes kills Y podríamos habernos hecho bastantes más, pero yo creo que 24 días el primer día está muy bien Sinceramente creo que lo voy a seguir intentando, ¿vale? Así que no os preocupéis porque 24 kills no será mi récord Ya os lo digo de primeras, si me he hecho esto el primer día creo que puedo superarlo y con bastantes más kills Simplemente quiero que dejéis un licazo porque es una partida muy buena y aparte es el primer día así que está muy muy bien Aparte, ¿vale? Muchas gracias por el apoyo ayer en el directo de ayer de Mixer Y hoy ya sabéis que tendréis tweets ya que cada día para la noche, ¿vale? Vamos turnando entre Mixer y Twitch Así que después en un ratillo me pondré en directo en Twitch un ratillo, ¿vale? Para jugar a este modo de juego A ver si podemos batir nuestro récord de 24 kills Tenéis todas las redes sociales por la descripción, también tenéis, ya sabéis por ahí en la descripción También tenéis el link del sorteo que está activo por el canal Así que nada, yo le echaría un vistazo y ahora sí que sí, nos vemos con el vídeo ¡Chao, chao! Pues es tu récord de kills, llevo 3 partidas 18, tío Llevo 3 partidas 18 y ha habido una partida que tenía O sea, una partida que tenía 17 kills y se quedaban 6 todavía Podríamos habernos hecho más de 20, pero bueno, hemos muerto Teníamos 5 de vida, literalmente Ahora, ¿dónde sale? ¿Dónde va a caer esto, tío? Explícamelo, joder Uh, pues mejor lo pillo yo A mí Vale, ha llegado el momento Está abajo rápido La he matado Ah, vale, lo he matado yo Vale, vale Vale Hola Venga, matarte Vale 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 Vamos allá 200 de escudo no eran 300 Lo han cambiado Lo han cambiado hoy mismo ¿Puede ser que hay aquí alguien? He perdido escuchar algo 7 kills No se ve nadie por aquí Vamos para pisos yo creo Vamos para pisos Mira ahí hay uno Vale 8 kills Quedan un montón Esta partida puede ser buena Si encontramos gente todo el rato Puede ser una muy buena partida Pero necesitamos ver gente Sobre todo ¿Nos rompen árboles? En serio Ahora si vale Hay un tío 9 kills Vamos bien Se está matando muy lento la gente Eso mola Ahí a la derecha tenemos otro A la izquierda que digo ¡Toma! Ahora Vale Diez kills What? No me deja hacer el... No me deja hacer esto, eh, ahora No me deja hacer el... El ataque fuerte, tío Por aquí Vale Eh, trece kills, chavales Muy buena partida Catorce kills Quince kills Vamos allá, eh Se viene No, tío Hay un tío ahí arriba Ya ves Vaya camperito, tú Vaya camperito, ¿no? Vale Vale, muerto 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 Diecisiete kills People Esta partida no será la... Mi partida O sea, se están matando, tío Escucha, o disparo Me ha aparecido a mí, tío Diecisiete kills No quedan nueve Veo No Mira el arbusto, tú Mira el pedazo de arbusto ahí Vale Eh, chavales Diecinueve kills Tengo que ganar esta partida Sí o sí Porque si no Pues me muero, ¿no? O gano esta partida O me da un infarto Se ha suicidado Se ha suicidado ¿Qué haces con tu vida, tío? ¿Qué haces? ¿Por qué, loco? ¿Qué haces, tío? No entiendo a la gente No entiendo nada No entiendo nada El otro, tío ¿Me ha quitado una de vida? Te amo El otro, tío ¿Me ha quitado una vida Con el lanzacohete Suicidándose, tío? Que no sé Me ha dejado tiritando Con esta poca vida No me fío ni un pelo Ya os lo digo Tengo súper poca vida Nos quedan cuatro 21 kills 21 kills 21 kills Te vi Te vi, my friend 22 kills A por las 24 kills, chavales Podemos, eh Podemos Incluso, creo que voy a subir a la casa A la montaña esta, tío, porque desde ahí arriba Se puede ver muchísimo Vamos, eh Vale Vamos para arriba No sé dónde están, tío Quedan dos Querían matar a los dos No, quería quedarme ahí para sentar otra vez Pero bueno No quiero que se maten entre ellos, sobre todo ¿Te hace años ir a Tormenta? Creo que sí Si no sería muchetado, podría ir por fuera a Tormenta Y sería una locura Ni idea dónde están, eh No, 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 no Si no, no Recuerdo temptación Sabía Esperar ¿Qué Esperaba ¿Qué He saltado ahora mismo Míralo Qué cabrón Ven 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 El otro tío Es que me veo que lo va a matar el otro Lo estoy viendo Me mata Madre de Dios La que me he salvado ahí Madre de Dios Me ha dejado tritando No tengo ni idea de dónde está el otro Pero vamos Tengo un miedo ahora mismo En el cuerpo Voy saltando todo el rato Ups Voy a ir saltando todo el rato Porque está ahí Ese es el arbusto ¿Este? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es a 24 kills! ¡Madre mía, chavales! Acabamos el directo Igual de épico que el de ayer O sea, llevamos dos directos Súper épicos Y Por fin Más de 20 kills Conseguimos las 24 kills En este modo de juego Y ya os digo yo Que vamos a intentar más ¿Eh? Porque me encanta este modo de juego Tío, está guapísimo Tumeal Tío, está guapísimo Es prostate Tío, está guapísimo Tío, otra guapísimo Amos